¿Habías visto algo sin alguna vez? ¿Tan bonitos ellas? ¿Qué dices, será? Está de gatito ahí, sorprendiendo contigo Este precioso gatito ¿Y tú? ¿Qué haces? El gatito lindo Pues es tan guapo Los dos ¿Y este gatito que hace tan bonito? Son muy lindos ellos Muy bonitos ¿Dónde va a ser? ¿Se gira? ¿Por qué se gira? ¿O no? Se pone con su gatito ¿Y aquí sí? ¿Tan bonitas ellas? Bueno, pues aquí están Tan guapos